Elena Chavarría está esperando el nacimiento de su segundo hijo y está haciendo todo lo posible para asegurarse que sea saludable. Cuando se enferma quiere respirar uno por ellos pero no puede. Entre los riesgos más grandes que corren los niños menores de 12 meses es el virus sin sitial respiratorio, también conocido como BSR y es la causa más frecuente de enfermedades respiratorias. Es una enfermedad que afecta a millones de niños en todo el mundo, incluso un estudio de 2019 reportó que un tercio de los niños pequeños que son hospitalizados por neumonía es debido al BSR. Actualmente no existe un tratamiento específico por lo que se está desarrollando una vacuna que se le inyecta a la madre embarazada para que pueda transmitir los anticuerpos a su bebé. Elena decidió participar en este estudio clínico e inyectarse la vacuna. Quiero que cuando nazca mi bebé, si se logra hacer lo que ellos quieren, que se transmita los anticuerpos al bebé, salga protegido para que él ya no padezca de esa infección respiratoria que le da. Una de las razones que Elena quiso participar en el estudio es que ha visto la enfermedad de primera mano con el bebé de su vecina. El niño tenía cuatro meses y ella tuvo que estar hospitalizada casi seis meses con el bebé solo entubado a través del tubo respirado, entonces eso también me hizo a mí reflexionar y dije yo voy a probar. Al no haber un tratamiento, Elena piensa que si funciona esto sería un gran alivio para las madres de familia. Ya con esto, con la vacuna inyectada a la madre, es mejor, pues ya los niños salen con los anticuerpos y aún no tienen más tranquilidad. Entonces a través de esto siento que uno está aportando y primero Dios se logre y que más mamás puedan aprovechar la vacuna de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!